Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina, aún se me pincho una rueda La goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochinchero Es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina, aún se me pincho una rueda La goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochinchero Es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina, aún se me pincho una rueda La goma se desinfla, la goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochinchero Es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Voy de paseo, 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 voy Gracias.